Llegamos a Santiago, llegamos al cumpleaños de Roberto Álvarez Llegamos a Santiago, llegamos al cumpleaños de Roberto Álvarez Llegamos a Santiago, llegamos al cumpleaños de Roberto Álvarez Llegamos a Santiago, llegamos al cumpleaños de Roberto Álvarez Y que aguanten su presión de nuevo Pero yo no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco El solcillo largo, calón en corte Zumba Y volvió el swing, Renato Y tiempo que lo trajo, Llovero ¡Urbanta, papi! ¡Urbanta! ¡Con swing, adiós! ¡Qué bonito celebrar en tu país! ¡Con tu familia! ¡Y Chastura Almonda! ¡Ay, el Martín Alonso! ¡Y Chastura Almonda! ¡Ay, el Martín Alonso! ¡Llego a mi merengue! ¡Ay, que yo me vuelvo y me loco! ¡Llego a mi merengue! ¡Ay, yo me vuelvo y no vuelve! ¡Y Chastura Almonda! ¡Ay, me hiciste prendido! Y ya es duro hermoso, ay me haces sobre el río Y así me tocaron, ay el merengue mío Y así me tocaron, ay el merengue mío DJ Joy ¿Entiendes? Y tú sabes lo bueno que sabes lo bueno ¡Eh! ¡Buenísima! ¡Listo yazo! ¡Buenísima! 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 ¡No pongan el Sibón! ¡Buenísima! Y ya es duro hermoso, ay la quiero, ay la quiero Y ya es duro hermoso, ay la quiero, ay la quiero Cuando yo estoy triste, ay ella es mi consuelo Cuando yo estoy triste, ay ella es mi consuelo ¿Verdad? Y ya es duro hermoso, ay la quiero, ay la quiero, ay la quiero, ay la quiero Roig A Luis A DJ Joy ¿Cómo te dice esa caída? Los Bobby Los Bobby Los Paco ¡Dale típico! ¡Dale típico! ¡Dale típico! ¡Dale típico! ¡Júbelo! ¡Baraón! DJ Joy ¡Júbelo! ¡El grupo de ahora! ¡Joban Sabina! ¡Joban Sabina! ¡Suscríbete! ¡Joban Sabina! Yo me voy de rosa, que fama la peca Yo me voy de rosa, que fama la peca ¡Vamos con la hembra, que yo tengo allá! ¡Vamos con la hembra, que yo tengo allá! ¡Que yo tengo allá! ¡Yo busco una hembra! ¡Hey! Si tú tienes amores que he acabado ya Si tú tienes amores que he acabado ya Díbete conmigo, que no estoy en nada 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 Mueve la colota, y a mí me gusta cuando mueve. Mueve la colota, papi. 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 Mentele, mambo. Mentele, mambo. Mueve la colota, papi. Mentele, 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 mentele. Ahí, ahí, vente el mazo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y eso es! ¡Pero! ¡Aca, anda! ¡Que lo más te da! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenamos la puñarita! ¡Tenemos la puñarita! ¡No se dio tiempo a nadie para tocarle la cuenta! ¡La, la, 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 la,yla! ¡Oye como lloraba la eje Vicenta! ¡De lo que murió mi madre no me doy cuenta! ¡Oye como lloraba la eje Vicenta! ¡De lo que murió mi madre no me doy cuenta! ¡Uh, hey! ¿Pero a borrar? ¡Onserizo! El vecino del formado, preocupado, preguntaba El vecino del formado, preocupado, preguntaba De que murió la señora, pero nadie sabía nada Oye, como lloraba la eje vicenda De lo que murió mi madre, no me doy cuenta Oye, como lloraba la eje vicenda De lo que murió mi madre, no me doy cuenta Eso era Eso, y bambos Queda el bambito Te animo para nuevo ¿Dónde está el cumpleañero? Que no lo veo Se está bebiendo romo Señores, estamos en Santiago Cumpleaños de Roberto Álvarez La primera dama, Amancia Álvarez La que controla los sentimientos y los cuartos también ¡Adiós! ¡Aplausos! Tú me avisas cuando cambie ¡Sigo ahí! ¡Adiós! 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 Señores tengo un problema Lo tengo que resolver Yo, yo, yo Es causa de una mujer Y para colmo es ajena La vida no hay quien la entienda Que me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo O que la parro de casa Es el hombre general Oye, el hombre general ¡El Mambo! ¡Ese de nosotros! Ronny, Rosalie, Robert, Chris Ailey No, yo la conocí Me dijo que era casada Yo, yo, yo Pero ella no me dijo nada Y tampoco yo insistí Yo, yo, yo Me preocupa eso a mí Porque tengo un rival Y nunca me gusta pelear Yo pienso que soy goberna No le tengo miedo a nadie Pero el tipo general ¿Qué rango tiene? Oye, el hombre general ¡El Mambo! ¡Bachata! ¡Boy, boy! ¡Bichan Arias! ¡Bachata! 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 que no te gusta a ti, no se lo haga otro no, yo eso mismo hice yo, y quiero reflexionar, solo me queda pensar, la cosa mejor sería, si le ha sido policía, pero el tipo general, oye el hombre general. Cachimbo, oye ese cachimbo Jackson, con el show del Tafino. Un bocano sacudido. Chacho el diablo. ¡Rudísimo! Dígaselo Juan Carlos Galán. El cordillo encendido para los amigos presentes. Mi amigo el patrón. Déjame poner usted un moderno, está bien. Para Juan Carlos Peña. Giovanni Rodríguez. Chicos. Y Mamota. Mi amigo aquí. Es el que ella quiere, déjame ponérselo. Mi amigo aquí, mi amigo aquí, mi amigo aquí, mi amigo aquí. Esto es en vivo señores, directamente desde Santiago, el catador D.Y.O.E. Roberto Álvarez de Cumpleaños, la familia y amigos, bendiciones. No te atrevas a decir que te quiero, no te atrevas a decir que fue todo un sueño, una sola mirada me basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos tengo rosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soltar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca, me conformo si ya no haces parte de mi vida. Me ha bastado una noche con otro, para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soltar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo. Me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. ¿Qué tú quieres, Raulín? ¿Quién en bachata vieja? ¿Se está bebiendo robo? Físico. Me deida, no quiero nada costitivo, de cuenta que me ofreciste y me pegaste lo cuerno condenado. ¡Humbo! Nereida, no quiero nada contigo Recuerda que me ofreciste tu cariño y tu abrigo Otro cariño solo entregaste De antes solo entriste, herida me traicionaste Recuerda que me ofreciste tu cariño y tu abrigo Otro cariño solo entregaste Recuerda que me ofreciste tu cariño y tu abrigo En mi corazón Recuerda que me ofreciste tu cariño y tu abrigo Y de ida, rico siempre llevaré Dentro de mi corazón, donde quiera que yo esté De ti, nunca yo me olvidaré Todo lo que a mí me hiciste, herida vuelve otra vez Y yo subí y yo, que me la fue a generar Como tú digas Todo lo que a mí me hizo, por ella se lo traicionará La sangre en este mundo, mira Si amor y sin cariño, herida, roja Contando las tres, que se fuera, ahora se va a tener Que el único rato Todo lo que a mí me hizo, mira Si amor y sin cariño, herida, roja Contando las tres, ahí nere Sigo con Raulín, ahí en vivo Otra hombre, Raulín Recordar el vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Dice el hombre Todos los días pensando ¿En quién? Solo en ella Paso las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que muero por ella Y de este estado de encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado amanecer Y lo quiero ver Que yo quise La mezclamos Ella me Y no quiero ver Ella me Ella me Quisiera olvidar Aquellos momentos amor Los momentos que peleamos Y discutimos tú y yo No le bajes catadora y no Quisiera recordar Aquellos momentos amor Los momentos que bailamos Y gozamos corazón Tú me avisa Tú me avisa Dejaste mi corazón Con las penas y dolor No pensaba que me dejara Tan solito Corazón Corazón Regresa amor Regresa amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Regresa amor Regresa amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa amor Yo siempre te llevo presente Me dijeron Raulín Porque mi mente Siempre te lleva presente Fue la rubia que me dijo Raulín, yo es Raulín Ahí voy, ahí voy Otra El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas Y para su dolor Solo fui Y es que ese radio no sube más Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Me llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella brindó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca Días que vienen y van Ah, pues ese hombre guapo Esperando mi regreso No te preocupes Y volveré Y volveré Volveré Ayer, pues ese hombre guapo Ayer me puse a llorar Cuando leía tu carta Tanta mujer Y me decía Y me decía Cansada de esperar Hoy me encuentro Hoy me encuentro Y no sé Qué voy a hacer Espérame 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 Porque yo volveré Tarde o temprano Allí estaré Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo vivir sin ti Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo vivir sin ti Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo vivir sin ti Sé que es triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperará Y caminaré hasta donde quieras No habrá nada Que pueda detenerte Siempre te durará el amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis noches En mis fantasías Es el tuyo En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Yo voy a amarte No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar El amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú Ahí están ellos Voy a intentar Y cambiar Mis pensamientos Porque ninguna Porque ninguna Puede Reemplazarte Tú eres lo mejor Que Dios Mandó para mí Contigo este mundo Es diferente Ya las cosas Se torno más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Ya nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Hoy te vi Diferente otra vez Más bonita Fijiendo tu risa Como los momentos Cosmón dos pases Hoy te vi Decidida a vencer En tu vida No hay cosa más linda Tener a un hombre Recibo a sus pies Como si el mundo Fuera tuyo Y todo poder Hoy que te sirve Ese hermoso Color de piel Si a la deriva De tus años ¿Qué vas a hacer? Si todo el mundo Ya conoce Que tú eres Ay mamacita DJ Joy Entiendo que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rigor En tu alma Aquella persona Que cambió Tu destino Que no te conmueves Por nada Por eso te ensañas Haciendo lo mismo Pareces la misma novela Con otro guión Con escenarios diferentes Y el mismo actor Parece que no Te sirvió la lección La moraleja De esa fábula Del amor Entiendo Que te enamoraste Que te ilusionaste Y jugaron contigo Que guardas rigor En tu alma De aquella persona Que cambió Tu destino Que no te conmueves Por nada Por eso te ensañas Haciendo lo mismo Como si el mundo Fuera tuyo Y todo poder De que te sirve Ese hermoso Color de piel Si a la deriva De tus años Que vas a hacer Si todo el mundo Ya conoce Que tú eres Salud para la familia Cruz Espinar Que está compartiendo Con nosotros también Así que salud Para toda la familia Salud para la familia Tejada La familia Álvarez La familia Santana Salud para todos ustedes La gente fuerte de USA ¿Dónde están Los que tenían 23 años Sin venir a República Dominicana? Abusadores Cuántos años Sin venir a República Y tan vivo Si tú no quieres Seguirme Yo no te voy a Obligar Si tú no quieres Seguirme Yo no te voy a Obligar Todavía me siento Joven Ay para poderme A llorar Todavía me siento Joven Ay para poderme A llorar Pero antes de yo Irme Ven siéntate Vamos a hablar Pero antes de yo Irme Ven siéntate Vamos a hablar Voy a contarte Una cosa Que a nadie Se le contó De una mujer Que yo tuve Y oye ¿Por qué me dejó? Porque no tenía dinero Ay por eso no me siguió Porque no tenía dinero Ay por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó A mirarme A mirarme A mirarme Ay la mala suerte Y alejó Los tiempos Vinieron Bueno Mira como son Las cosas Hoy tú no tienes Y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes Y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste De ahí Solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte Quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte Quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Y ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Música Recuerda que yo soy Juan Bautista A mi hay que hacerme blanco Música De mi parte Quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte Quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Y ese tiro te falló Mala fe Y ese tiro no pegó Mala fe Y ese tiro te mandó Mala fe Y ese tiro te falló Mala fe Oh my God Mami Este es el maje Y otra vez DJ Tom Sato Bacha tú Bacha tú Dale que estoy open A lo que tú digas Cata Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si Si Ay caramba Que dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré Yo también Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Jálala sin miedo Jálala Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida así Si, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Mami Mami Tinta tu magia otra vez Mami 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 Esa es la tuya, artista Que difícil es tener A medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que a esta noche te guía Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Música 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 Y por qué que él corre, corre, riéndose Dame cariño, qué problema tengo de más Baby Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi carazoncito Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Por la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo sé que quiero Porque sin ella me está perdida Ya me están pidiendo salsita por ahí Y vienes tú no sé de dónde Tú vienes para amagar No sé cuál es tu nombre Más no me importa ya Cambiamos Yo no muero en mi cama Yo no muero en mi cama Lo que tú digas Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me ama Deja que te hable Amor, amor, amor Amor, no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento Ese sí es duro El dueño Santiago le dice De mi perdición De mi perdición Tú eres el motivo Tú eres el motivo de esta noche Todo humo tiene un nombre El de esta noche Se llama Roberto Álvarez Hay problemas Yo eres Deja que te hable Amor, no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición Y ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón Que por ti yo muero Y me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues No me niegues Tu cariño Mira que me tienes Loco No me trates Como un niño Y acéptame como soy No te lleves De la gente No sería capaz De herirte Ni siquiera Ni siquiera Por la mente Y si la gente Te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstele que fue hasta hoy Que por ti Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No hay confusión Es yo y verás Mucho más amor Es al alma que llega Complácela DJ Joy Esa es ella Salud Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Catador Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan Porque no vienes Y te diré Y te diré lo mucho Que mi vida Que mi vida la tengo en tus manos Oye que lindo Que mi suerte La tengo en tus labios Suba Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Para que me perdones la vida Para que me perdones la vida Para que me perdones la vida Ay mi madre Estamos celebrando el cumpleaños de Roberto Álvarez La primera dama La primera dama Amancia Álvarez La que controla todo Vamos a iniciar este set de salsa Con un tema para ella Especialmente para ti Amancia Es mi mujer Que puedo hacer Que lindo es el amor ¿Quién la aguanta he sido yo? Cuando llega ese día Si le llevo la contraria Me asesina Se declara en huelga Y no me cocina Más me vale Asilarme en la oficina ¿Quién la ha vencido yo? Cuando pierde la silueta Y me pone en cuarentena Con sus dietas Con defectos y manías Yo la quiero Solo mía Moriría Si me falta Algún día Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca, nunca Habrá otra igual Me despierto a medianoche Y la veo junto a mí Tan cansada Que no me puede oír Y la beso con ternura Y la beso con ternura Mientras lloro de amargura Por lo poco que te das Por lo poco que te das De carradura Mientras lloro de amargura ¿Qué puedo hacer? Mientras lloro de amargura Yo la elegí Una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial Que nunca, nunca Voy contigo hombre Habrá otra igual Todos nos juzgan sin razones Como si fuera un pecado El que tú me estés queriendo Y el que yo te esté adorando Tanto, tanto Nadie comprende que lo nuestro Es un amor tan sano Que Dios nos trajo al mundo El uno para el otro Para amarnos A escondidas buscaré La manera de verte Aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor Lucharé hasta lo imposible Y a escondidas te veré Todas las tardes Y a escondidas No es un pecado nuestro amor El amar es lo más sano que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos al llorar Y olvidarnos del mundo Junto en un éxtasis de amor Y a escondidas Y a escondidas Y a escondidas te veré Con doce rosas Con doce rosas en el interior El calendario te diré el porqué Y el remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú No me sigas amando No me sigas amando Y pensarás Y mil cosas correrás Junto a las rosas que más Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan Vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóneme Sin ti no sé qué hacer 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 No habrá decirte que Hayas preferido terminar Nuestras ilusiones Nunca se pudieron combinar Sibaeño que le gusta la salsa Gracias por hacerte ir Como te pago el favor Y ahora que no estás Por razones obvias Tengo buen humor El catador El catador Gracias por no estar conmigo Para hacer eso por mí Para hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Ahora que sigo soltero Además ya no me gusta Además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Ya no lo vamos a hacer Tú pensaste que iba a sufrir Que por ti yo iba a morir Pero ya ves que no fue así Porque según tú yo te amaba a ti Que por ti lloraba Que equivocaba estabas Mientras tú a mí me engañabas Con otro aquí en mi propia cama Crees que yo no me enteraba Y es que tú no me importabas Quiero que sepas que al igual que tú Yo también tuve un amor Que se hizo dueño de mi vida Y daba luz a mi ilusión Los dos me engañamos Pero estás perdiendo Porque ahora me amas Y yo no te quiero Fueron tantas lágrimas Y sufrimientos Que en esta novela Ahora soy el bueno Ya no te quiero Vente bien lejos De mi corazón No aguantas más tormentos Vente por siempre Vente por siempre Traigo de ti Y ojalá te encuentres Alguien que te haga sufrir Como lo hiciste con mí Oh no Me dicen esa no se puede quedar Recuerda si no estás con quien amas Ama quien está contigo Cuando amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Te fui de pesado Pesado Me estoy con miedo De entregar mi corazón Y confesar llegando Todo lo entusiasmado Yo no puedo imaginar Que en placer de mí Si te perdiera un día Se desprende por lo que él Me gusta Y después me entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que te toque lo de perder Necesito aceptar que Dios te amas Va a separarte de mi vida Es una locura Es decir que es lo que quiero Es quitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir pidiendo Si no puedo engañar Mi corazón No sé qué queremos Ya no me has mentido Y me muero de deseos Yo te quiero es que todo Necesito de tus besos Desde espalda a mis días Más sin ti No sé qué hacer Más sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me dejan Oye Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me dejan Lo cierto es que te quiero más que a mí El que no se arriesga Ni pierde ni gana Miedo a nada Es una locura Es decir que no te quiero De mi tantas apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Ni con eso Yo sé que te amo Ya no me has mentido Si me muero de deseos Yo te quiero es que todo Necesito de tus besos Me haces faltar a mis días Ya sin ti no sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me dejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me dejan Dame otra, dame otra Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me dejan Tu amor fue diferente A lo que decía la gente Que éramos los dos Una pareja feliz Tu amor me viene el clavo Yo presenté tu pasado Soy el rumor Que siempre anda por morir Solo camina tu camino Y donde vi No vayas a volver Que ya no estoy aquí Tu amor fue la tormenta De esas malas Que contigo me arrastraba Y a sus pasos Todo se llevaba Era que estaba ciego Y no veía Los reflejos Que la gente me decía Todo lo que tú me hacías Para no verte más Me faltará valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Y para no verte más Me faltará valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Que no tienes mi amor Voy con lo botán Lo que vamos a hacer Y como no respetas Te quedaba solito Cuando pudiste No lo hiciste Ahora quiero Tu amor fue una leyenda De un tesoro Que jamás apareció Y en el río se perdió Una leyenda mística Fue un cuento Una aguja en el desierto Un abrigo en el invierno Solo camina en tu camino Y donde vi No vayas a volver Que ya no estoy aquí Fue muy bien la tormenta De esas malas Que contigo me arrastraba Y a sus pasos Todo se llevaba Era que estaba ciego Y no veía Los reflejos Que la gente Me decía Todo lo que Que no se pare la música Para no verte más Me faltará valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Y para no verte más Me faltará valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Tu amor es pasado Y yo soy presente Yo te di cariño Te abandonaste Y ahora Sigue tu destino Hoy es pasado Y yo soy presente Para quedarme sin ti Me faltará valor Pero estando solito Estoy muy mejor Mucho mejor Lobeli Salud para Ayalen Ortiz La gente fuerte de Cuba Saludos El amor es pasado Y yo soy presente De tu vida No fui lo mejor Pero de la mía Tú sí fuiste lo peor El amor es pasado Y yo soy presente El amor es pasado Y yo soy presente Yo soy presente Me pidieron esta Así Despecho a esta hora Sé Lo nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar Que más da Seamos Amigos Dijiste Y hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Que en la mañana despertarme Te lloré Esa es tuya Canta la hombre Pero después me enteré Baby Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro Pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro es un amor Más no una novela más Y que más da Después se vieron Por ahí Estamos complaciendo A nivel de salsa Hombre Los amantes de la salsa Se aprovechan Que más tengo que poner Merenguito Reggaetón Tembón Hay problemas Hola Qué sorpresa verte otra vez Yo hace poco pensaba en ti Eres más linda que ayer Quizás más bonita Desde la última vez Que te vi Dime Cómo pasa tu vida sin mí Yo sin tu amor Ya no puedo vivir Y sé Lo que se puede hacer Intentar ser feliz Pero no conseguir Es tan difícil Es tan difícil Llamarte mi amiga Si hace tiempo Yo te dije amor Es tan difícil Besarte en el rostro Si aún guardo En mi boca tu sabor Y verte así De prisa por la calle Qué triste imaginarte En otros brazos Verte vestida Yo que ya Te vi desnuda Yo no te quiero amiga Te quiero amante Vámonos pa' Cuba A Cere Ya sé Que es tarde Te tienes que ir Vaya con Dios No lo puedo evitar Anda Aléjate de mí Sé que la vida es así Ya un día te veo otra vez Es tan difícil Es tan difícil Llamarte mi amiga Si hace un tiempo Yo te dije amor Es tan difícil Besarte en el rostro Si aún guardo En mi boca tu sabor Verte así De prisa por la calle Qué triste imaginarte En otros brazos Verte vestida Yo que ya Te vi desnuda Yo no te quiero amiga Te quiero amante Te veo en la calle Nuestras miradas Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca La programación De la salsa La hacen Los invitados Vengo al cambio La tuya Está bien Te traigo Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirme En fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Yo me mire así Que soy tímido A ti mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Si no Bándaro Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Ella tiene No hay problema Deseándote Deseándote Cada día Cada noche No buscamos Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo No llegamos a nada Pero fue bonito Todo el amor Que sentí por vos Me queda esa Y la de la chiquito Se ha dejado Vengo al cambio Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Cumpleaños de Roberto Álvarez Estamos en vivo Directamente desde Santiago Amancia Álvarez Sus hijos Ronnie Rosan Lee Robert Chris May Lee Ha faltado de nosotros Solitarios Eso va Todo el amor Que sentí por vos Y ese alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón gritando Dale recuerdos Y sal Sálvame Que no quiero estar Así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Sálvame Que no quiero estar Así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo está dicho En mi corazón Que hoy está quebrado Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me ha dejado Y solo me ha dejado Vamos para el perreo Hombre Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré Y no sentiré Esta soledad Porque esto Esto sí está bueno Que me está matando Sálvame Sálvame Y no sentiré Eso me baja Lo break Que no me dé eso Quiero poder verte Y volver a ser feliz De que me gustas Es verdad Ahí está Ahí está Llegó De que te quiero Es verdad Si tú quieres Aceptar No necesitas Decir sí Le encanta Jubrini Tan solo Bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Roberto Álvarez Jubrini Toma La edad Solo es un número Oíste Eso sí Cuídate Como Roberto Si quieres Pila de ejercicio Estoy contigo Toda la vida Me dio los trucos Roberto Me dio los trucos Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Ahí toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De quien me gustas Es verdad De quien te quiero Es verdad Más si tú quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Tú sabes quién es Dime Chiquito Aquí está Que de ti Estoy enamorado Si yo me estaría Ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Ahí toda la vida Siempre a tu lado Canta negra Canta Porque mi vida Estoy de ti ¿Cómo? Enamorado De quien me gustas Es verdad De quien te quiero Es verdad Más si tú quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Enamorado Y sabrás Y sabrás Más si tú De quien te quiero Quiero Y sabrás Para el corazón De quien te quiero Hoy se repite la historia de nuevo Vuelvo otra vez nuevamente con el mismo error ¿Será que soy como soy? Aunque quiera cambiar yo no puedo Yo no cambio por nada Posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo Cantando por todos los campos alineando hoy Guitarra noble con cualquiera que conmigo se va donde quiera Solitario, vagabundo por el mundo voy El que no sabe de donde viene, no sabe pa donde va Tengan cuidado, tengan cuidado, que nos dais de junto Que todo este mundo se va en un segundo Y nos quedamos sin nada Tengan cuidado, tengan cuidado, que todo este mundo se va en un segundo Se va en un segundo Y nos quedamos sin nada Sin nada, yo no quiero quedar Yo no quiero quedar, sin nada, yo no quiero vivir Sin nada, sin nada, yo no quiero quedar Sin nada, sin nada, yo no quiero morir Aunque desde pequeñito fui criado en la pobreza No me importan las riquezas, cantando voy por el mundo Yo no me quiero quedar, yo no quiero morir Sin así va vagabundo, que me importa lo que digan Habrá mil que me maldigan, yo voy feliz por el mundo Yo no quiero quedar, yo no quiero morir Yo no me quiero morir ¿De qué te vale tener seis jipetas, cinco apartamentos y una sola vida? Solitario soy Solitario soy Y cantando voy Y cantando voy Solo solito Solitario soy Desde pequeñito Y cantando voy Por el mundo voy Solitario soy Cuento con los campos Y cantando voy De mi linda tierra Solitario soy Llevo a la tristeza Y cantando voy Mientras voy cantando Solitario soy Solitario soy Y cantando voy Solito Yo digo que nacer pobre también tiene sus ventajas Porque te vas superando Y aprendes a valorar lo poco o mucho que puedas conseguir en la vida Conoces el valor de lo que tienes Y aquí pa' ya nos desacatamos con to' sin miedo Vamos, hombre Perreo, teteo, hay problem Con to' Ahora, ahora, ahora Y la vela, ahora en la ambulancia por la madrugada En la cuarenta y dos Me danza con zapalas, siempre está desacatada Y que nunca me explica que no puede faltar Y los menores quieren dinero Dinero, 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 dinero Mami, eso pesa, baby Mami, eso pesa, baby Salud para los policías del precinto 46 Mi gente del Bronx, New York, saludos Mami, eso pesa, baby Y las mujeres quieren, quieren, quieren Quiero manga en mi cuarto pa' vivirme la tienda Yo soy un delincuente Yo no voy a pasar de moda Yo tengo gorda, yo tengo gorda, yo tengo gorda Yo tengo gorda, yo tengo gorda, yo tengo gorda Dime Joda, nada más quiero Quiero manga una trucha que me frise y que me... Quiero una malandra que esté buena y de la hora Pa' remar, remar, dale, cual, 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 cual Eh, 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 eh Y Z якatu Con hier開始 Te voy a pasar, TommyĄ 幫 me Si, 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 yo líbrame de esos Japón a que me quieren da pepa, 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 pepa En la calle cuatro Bocas con el DT Pepa, 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 ese pana quiere verme y caer en un poloche, eh Tengo una jeva que por mí da plomo, en mi barrio un caserío, baja y te detorno ¿Cuál es tu guapesa? Bájale a tu torno Que al menos corre el vuelo es mi bloque palomo Pa' que diga murió, que diga que corrió Después de un par de meses muerto nadie se acordó Nada más tu vieja dando un grito, eso lo sufrió Los panas tuyos nada más dicen que tú estabas to' Ay, pepa, pepa, pepa Si cae la victoria nadie va a resolver Cuando llegan los bobos nada más dicen doble Y tú por par de igual yo va a pagar Todo el mundo pa'l medio, hombre Lucky, 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 yeah, yeah Lucky, 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 lucky Todo el mundo pa'l medio, hombre Yo te quiero, te vivo por palomo Que estás muerto por T-Gri No, no, no No, 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 no No, ya apuntan los panas, apuntan pila Tengo una T con todos los ñoñis que dan pepa por mí. La ñoñis que lo enrolla y lo prende pa' que más. Me quites de la calle, yo quiero mordir. Por poco me dan piso si no miro pa' atrás. Y no me quiero morir. Tampoco quiero ver mami llorando por mí. Ustedes son los tigueres, yo soy el pato. Manten a buscar el cumpleañero, vamos a ponerlo a bailar. El cumpleañero que baile, por favor. Andalena, de los peligrosos de San Juan. Y una bruja mandalena que resuelva tu problema. Déjenme una brusa, Mandalena, que resuelva tu problema y basta de los peligrosos de San Juan. Se nos tiró la poli, después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de estas altas. Ahí va a entrar ella, va a entrar ella. Deja la pasada, deja la pasada. Que eso pesa. Si el éxito fuera perico y la hierba sabiduría, me metiera cuatro pilas el mediodía. Ponte pa' los tuyos que la ropa y la comida no se fía. Tú vas por su Twitter y yo en Sofia del Bugatela Kiwa con tus redes con una kia. Yo tengo la América que pone a los zombies tembló de día. Los paris están subiendo todos los días. De medio melón pa'l millón, la con tableta fundía. Se nos tiró la poli, después que estamos en falta, tengo una sola nota, no me bajen de estas altas. Hay santo, Dios mío, que así cale. Hay santo, Dios mío, que así cale. Se grañó el domingo, al otro día estamos iguales. Hay santo, hay santo, hay santo, Dios mío, que así cale. Hay santo, que así cale. Hay santo, hay santo, Dios mío que así cale. Hay santo, Dios mío, que así cale. Hay santo, Dios mío, que así cale. Ay santo, Dios mío, que así cale. Hay santo, Dios mío, que así cale. Yo creo que también un domingo. Going to theками of the temple, love Diogo, Yo creo quelamen el domingo el bar. El mejor concepto desde temprano, Elixie Pool, me encanta eso. Ay santo, ay santo, Dios mío, clásicales. Ay santo, Dios mío, clásicales. Tres domingo al otro día, cabrujuales. Una chuki decidía y una vaina prendía. A mí me dio el aroma, no sabía que era la mía. De que entré por el mercado, yo sabía que era María. También sabía que le iba a morar a todos los niños. Sinciendo que Roma. De que entré por el mercado. Sinciendo que Roma. De que entré por el mercado. 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 Ese tiene todo de embo nuevo. Lléjame, llame. Ponte la casa. Lléjame, llame. Ponte la casa. Lléjame, llame. Ponte la casa. Se siente el aroma de que entré por el mercado. Los tigueres plantados en la acera jugando dados. De lunes a viernes percos pa' subir un sol a mole. La Mari. Me pongo recetada. Me pueden parar los bolis. Randa duro de verdad. No quieren un sabra sieles. Me dicen que no para y también dicen que le duele. La cartera trajo un trippi. Denido bate de hate. Prende un Gary. Ya tú sabes. Pusimos la movie en play. Pura chuki decidía. Y una vaina prendía. A mí me dio el aroma. No salía girar a la mía. De que entré por el mercado. Yo sabía que le iba a morar a todos los niños. Y una vaina prendía. De que entré por el mercado. De que entré por el mercado. De que entré por el mercado. Hay una fuerte esta noche compartiendo con nosotros. Dímelo Javier. Javier de Chulerí. La mejor prenda está ahí. Sin bulto. Oíste. Javier de Chulerí. Voy pa' allá. Aquí ya me contó. Consiguemos un Rolex. Necesito un Rolex que me están echando vaina. No, espérate que eso es muy caro. Enrólame por favor. Los que prendan melones. No es de velo. Si no mangó la ruine. El mangó la tajo. Tú y tus manadas que se guillan de fogón. Se sabe que son zombie modo huevón. La foga tengo a chupita que se prende calentón. La manada que me dijo que le hagan a ti. Te vio y que tú está ven. Ahú. Yo paro en la 14, frené, me calentón. Ahú. A cuánto pago? Ahú. Ah, 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 ah. Y no me va a caer tu brujería, soy Gemelo. No me va a caer tu brujería, soy Gemelo. Ay, problem. Y no me va a caer, tí, tío, tío. Y no me va a caer, tí, tío, tío. No me va a caer, tí, tío, tío. Y tú quieres pisarme a u, a u. Y yo que paro ando a u. Tú vas a poder. Y yo pa lo ando a u. No, 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 socorro, me estoy ahogando en un mar de maldad donde tú no me quieres, ve progresar, tú lo que quieres, hálame pa' atrás, socorro, me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta me pueden marear y no, 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 y es que tú no vas a poder conmigo, yo ando contigo y con tu enemigo, y es que tú no vas a poder conmigo, yo ando contigo y con tu enemigo, y es que tú no vas a poder, enséñale a pierrer ya, enséñale a perria, no, 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 manda un santero pa', cuidado que se sale, medi plata solo se viró su enemigo, sabe que puede, bregate si hablando conmigo tú me alza la voz, La calleta repleta de caretas dos por dos Te duerme la corriente, de la de más te llevo Si papá Dios me cuida, que se me tire en to Y yo solo en la avenida, calibrando un motocross No, 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 no Roberto, dale No, 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 socorro Me estoy hablando en un mar de maldad Donde tú no me quieres, ve, progresa Tú lo que quieres, álame pa' atrás Socorro Me estás dando vueltas pa' ver si en la vuelta Me puedes marear y no No, 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 no Dame este, dame este, toma, Joey Esto en vivo, catador Pero que trucho estoy Pero que trucho estoy Ven, 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 ven Uuuuh Sé que yo tengo una alta Ta 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 Ahora, ahora. Clásico, voy para allá. Y digo tiki tiki tiki, lo que vendo te es tiki, se despatillan todas por la piki. Los pines de 200, redondos como los orejes Mickey. Van a Corrochi, el Dan Rivo y Nicky. Pra la bala no hay sombrilla. Lo único que sale de tu boca cuando llego es la semilla Mientras yo respire, que nadie aspire Adelante mi destapan los bolones de los Beatles Todo el mundo me llega menos tú Hasta la juana se te topa Por tu demagogia los millones no los toco Conmigo con Noah te hace millonario Pero yo no salgo pa' la calle como un diario Si llegaron los patrones que dejen la propina Que dejen la propina Si llegaron los patrones que dejen la propina Que dejen la propina Si llegaron los patrones Si llegaron los patrones Yo patroneo, patroneo, patroneo Tengo uno a punto para el calle para vos Tengo uno a punto para el calle para vos Vamonos palPRREA reggaeton Vai 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 ¡Adiós! DJ Joy ¡Lo que ella quiere! DJ Joy El Combo de los 15 ¿Cómo la voy a usar? Tengo una punta 40 Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Boy andes con esa mini Tú estás abusando Bella que andes Estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura Que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver envidioso ¿Dónde están? Que no se dejan Bella no me las hagas Muslim No lo sé Estoy puesto pa' coder una nota cabrona explotar la cuenta y feriarme una culona despertar en otra cama Que no sea la mía, me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería Pero carajo le pasó este lladro Hoy yo quiero correr una locara Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chucky, cara linda, a veces media putty Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Cuenta en cuatro, maneja la nalga Se vio el chistro debajo de la falda En saca, el melón no se tarda Siempre es dulce, nunca sabe amar Esto sí son duros Tu nubio prefiere estar sola No se fila y nunca se queda fuera Siempre estoy loco, mando en la cartera De la hija putra fue la primera Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el Chapo Y ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Ponlo más suave Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposo Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero comer A la cara A lo que tú digas Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que no es una Ella sabe que está buena Salud para DJ Kevin Fresh Si yo para tu vato subiera una foto los viernes los locos Díselo Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Pa' que tú estás Contigo tengo que apretar Javier Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean Lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde de resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte loca Me dijiste, levite Dale pa' la escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar Los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo Sube lo más seguido Me pasó jankando A ver si coincido Ay, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mío Tú quieres clásico De Joey Randy Pero no quiere el naví Voy pa' allá Ey Pero en confesa Me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale El juidero El juidero Voy pa' allá Pa' que to'l mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ay Contigo tengo que patalar Yo estoy loco Porque pasé esta vaina Yo no aguanto De aquí me voy por los hayas Y la mujer que tengo Le faltan dos tornillos Sube lo Mami, mi parte Amida, mi amiga Brincaló Brincale, salte Corre, corre Brincale, salte Corre, corre Brincale, brincale, brincale Salte, 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 salte Corre, 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 corre Corre Salmo el juidero Chimbala Corre por tu vida Dime, 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 bander boy Dime, 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 bander boy Pero dime, 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 bander boy ¿Qué estoy pensando? Dime, 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 bander boy Allá yo sé Pa'l bro Pa'l bro Pa' Manhattan Pa' Brooklyn Pa' Brooklyn Es el Valle Pa' York O pa' Tancuern 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 ¡Pancuern! Yo estoy loco Porque pase esta baila Yo no aguanto De aquí me voy por los hayas Y la mujer que tengo Le faltan dos tornillos La madre falta A mí me voy por los hayas Brincale, brincale Salte, salte Corre 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 ¡Familia Herrera! ¡Fegame al frente! ¡Fegame al frente y que tuve esa tela que te esta pincado! Hasta aquí a tí te duele, tí te es mi pente No te me salgas de al frente Báila lo fuerte que importa a la gente Al garete, no importa la gente Tú eso para mi, bailando te divuelte ¡My maná te diré! ¡Ey esto no para! ¡Táquetes sin conciencia! ¡Que meter la paciencia! ¡Ey no sueltes las piernas! ¡Me toma, muchísimo! ¡Oh la tu tienes! Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailando me solita Dale, dale don dale Pa' que se muevan las yale Pa' que van los anormales y al que se arrepale botel dale, dale Dale don dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anormales y al que se arrepale botel dale Pa' pilla en una esquina como ronquepina Tremenda asesina, se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquillo, te siento en mi silla Y tú vas a ser mía, el don te desafía Seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novia se activa Yo activo a la guerrilla Y si el buster te lo pilla no le va a dar ni cosquilla Dale Dale don dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anormales y al que se arrepale botel dale 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 don dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anormales y al que se arrepale botel dale Me dicen mami que esta noche tu taigarete Dale papi que tu suelta como gavete Te andan casan botel y lujo salvetre Que se tiren que tu suelta como gavete Hay una fila de carlazales pa' darte fete Que se ariten que tu suelta como gavete Dale Omar que tu suelta como gavete Dale Omar que tu suelta como gavete D.J. Joy Amigo soy en la noche Es una orden Reggaeton de moda con que suelen pegar y volar De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas Todas Las mujeres se dejan envolver Reggaeton de moda con que suelen pegar y volar Reggaeton de moda con que suelen pegar y volar De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotecas ¡Sube! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sube! 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 Recordando, recordando, hombre. Dale más, shorty, activa tu story. Papi, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money. El flow maquila y rompe bocina. Esa sopa de moya, chima de lo cocina. Boom, boom, se desaboró a la nena. Lo que es que le suelte la crema de la verdad. T-J-Joy. Sabe que el chima no suena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Me queda de saliva y me quedo. Me quedo, me quedo. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami, ven y quédate con mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Me queda de saliva y me quedo. Me quedo, me quedo. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. La puta brindando, pues le explica el sonco. ¡T-Joy! Otro. Ella se la pesa y con limón la toco. ¡T-Joy! ¡T-Joy! For the world. ¿Qué años son esos? Acércate a mí, acércate a mí, un poquito. Me quiero sentir, dame un cantito. Acércate, te necesito. Quiero contigo, bailar pegadito. Bailando la toque, mi bella se dejó. Me aprovecho y... Pam, pam, pam. La toco y... Pam, pam, pam. Bailando la toque, mi bella se dejó. Me aprovecho y... Pam, pam, pam. La toco y... Pam, 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 pam. Voy contigo. ¡Voy contigo! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 4 Lengals y el paciente se expl memorable Ebben se desplacen, que se acabe el mundo y no vienes pa' perder. Apaguen los celulares, les parten37 2, 2, 3, 2 Que sí? Que pámoo hace maldades Lo envuelvo hasta su pum pum Cuando yo le estiro en mis un Zunzun Ten en la cintura traigo mi Zunu mami. Yo quiero agajarte por el pelo Mientras ten giro mi lenguario seno Yo soy el Marque Tu quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta vacúa siempre hago de esas que no te me desquiles Que tú sabes que yo hago que brille Soy el nombre Juan, a más monstruos que no te trilen Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Más morena, culipande, sabastea que sea Pero que también pichea, la golfea Esa si no fantasma, oye Yo siempre he gustado esta noche Como frontera, no importa dónde me vean Tú ya es la que me llena La rejilla pa' mí, después no me vuelven Vámonos pa' en agua Es el negro Gigi, y el N.P. que no va a subir El que nunca tira trilo y grisa Tu gas pa' la lejiza, por de aquí pa' ti, mami Bachata de ajojolí Dale pa' la esquina, pa' ponerte de la china Dime duro Si las más putas son las más finas Diga lo que digan, como a gozarnos la vida Tampoco a lo que es la mina mía No se me cojiva y decía Vendo que tú quieras, hace tumbanía Esto no es un juego See you later, te veo luego Coge consejos, te tengo pa' que llegue a viejo Y te va a huir o pelado Te sale premiado por no haberlo acampuchado Eso sí es fabul, eso sí es fabul Voy con las mujeres Ese es tuya Ahí va, zumba Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Estoy buscando un helado Si sabes que hay errores No repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Me está inspirando Que al menos yo te estoy viendo bonito Verte con la nueva me dolió Pero ella siempre está pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no es el que me lío Y lo que tu novia me tiró Y si no da ni la mía no me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi noche Haciendo dinero como deporte Y no nos lo contan los shows No partí ni el pasaporte Estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te nota, no sé Quédame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Dime que fue No pues que muy tragadito Que se buscó no me lazo Si sabes que hay errores No repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo un bebé Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver ya Que suponía Dándole la idea La foto mía Buscando por fuera la comida Diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver ya Tú no eres fácil Dándole la idea La foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera Que me busca todavía Sabes que fue Pues que muy tragadito Que se buscó no me lazo Y sabes que yo no repito No repito No repita, baby Que tú me vas a beber Que por hombres no compito ¿Quiere bailar? Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito ¿Cuántos minutos van? Déjame saber ¿Cómo que terminamos ya? Dame un par de minutos más Lo que yo diga Lo que yo diga, hombre ¿Qué le vamos a poner ahora? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ay, mi madre Señora, aquí hay una selección Atención, mi gente de YouTube Ya estamos llegando a la parte final De este live Aquí vamos a seguir nosotros En fiesta ¿Usted quiere seguir con nosotros? Un ratico Déjalo ahí un ratico Mi gente de YouTube No te lo lleve No te lo lleve No te lo lleve En esta línea No te lo lleve No te lo lleve Por favor, producción El Combo de los 15 DJ Joy Cuando te vi Por primera vez Naciste en mí Cuando te amé Por primera vez Mi alma fue feliz Tan feliz como un cuento de hadas Como el agua de un río Quieta y manzal Como las labios Tengo hermoso volar La sonrisa de un niño al buquetear Cuando te beso Y al sentir tu fuego No respiro al creer que se escapa Este amor maravilloso Extraño amor, te quiero Adoro el color de tus ojos negros Adoro tu boca de fuego Y te quiero, te quiero, te quiero Y te quiero Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y te quiero Mi amor por ti Yo siempre desplego Te quiero, te quiero Y te quiero Abrázame fuerte Siento frío Y necesito tu calor Te quiero, te quiero Y te quiero Reina mía Para darte mi alma Y todo mi amor Te quiero, te quiero Y te quiero El volumen 1 Ahí mismo A ver si sale Siento el gobern Ricardo Emperador de Bravia Se enamoró Porque se hiciera una bondad Pero humilde era su hogar Los reyes al joven emperador Lo mandaron a buscar Para decirle Que les era imposible aceptar Tan grande era su amor Que no lo podían dejar Lo abandonaron todo Y se fueron a otra ciudad Viviendo lejos de allí Un día les llegó una carta Que Rojave fue el más pronto Se lo pide el rey de Bravia Resultó que ella era hija Del rey de un caíz Cerca a los que por motivos Del destino No creció a su lado Esas mujeres que a veces Se sienten descuidadas Por nosotros los hombres Porque vivimos trabajando Por el sustento de la casa Si tú piensas Si tú piensas que no te amo Te pregúntale al silencio Cuántas veces te nombraré Si tú piensas que no te amo Verás mojada mi almohada Por las veces que yo Chulo, ponme uno Atrevese, ponme uno Mis besos, tus caricias Y tu amor Jamás volvería a llenar Si tú piensas que no te amo Es que tú no te das cuenta Que nadie más puedo ver Que siempre estoy esperando Cualquier ocasión que hiciste Para llenarte mi bien De mis besos, mis caricias Y comparte toda, toda De placer No hay nadie entre cielo y mar Mi amor, que te ama tanto Tú eres mi única felicidad Por ti suspiro y canto Tú eres dueña de mi corazón Y todo mi ser Mi amor, yo no te quiero perder Porque te quiero tanto Son clásicos He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo el cuyo también El cielo fue testigo de él El cielo fue testigo de él Del boulevard Y del café Del árbol donde la encontré Ya no puedo olvidar El día que Sentada en el parque La de ser Los niños jugando Las palomas volando Te llevo en mi mente A ti y en mi Oye, ahora Nunca me quiso como tú Nunca me dio cariño como tú Jamás piensas que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Que me ha estado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, nunca temas por ella No, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Nunca me había querido como tú Nunca me había querido como tú Nunca me había llamado como tú No, 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 no Nunca temas con ella, solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas con ella, ella nunca me quiso como tú Nunca me dio tu vida como por reírse de mi amor ¿Cuántos años tú tenías sin venir? Cuando pise tierra dominicana, donde nacen las canciones sentidas Es allá donde tengo mi familia Por allá por la Loma de Cabrera, es allá donde tengo mi familia Por allá por la Loma de Cabrera, si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiera de saber, que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo la debe de querer, que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo la debe de querer, esta tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar, es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar, como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado dar un buen ejemplo Tierra mía, aquí tienes a tu hijo Que te adora y te adora y te adora y te adora y te adora con respeto Pego un grito de emoción, bien bonito a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Pego un grito de emoción Pego un grito de emoción Bien bonito a mi nación Bien bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi región Chulo Mi gente de YouTube, bye bye Esto fue el cumpleaños de Roberto Álvarez Desde Santiago Gracias por la invitación Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada Tu edestrón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa nueva, liberada, ofrendida Se acabó el live pero yo sigo Con tu vida Lo que estamos aquí Seguir Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Lo que me quieras Lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el trago predilecto Como hoy bebo de lo nuevo y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago ni dieta Te la voy a poner ahora pero ojalá me un tigre a bailar Mi amor que alimenta mi fantasía Mi sueño es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Esto no es mi vida Otra copia brutal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me vuelve a sangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste No pensaste en nuestros niños Por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Malditos sentimientos Malditos sentimientos Mariel like La cuenta la pagas tu Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame a la ambulancia Que en esta cantina me vuelve a sangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya, la segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste Nuestros niños fue tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Bye bye YouTube, suscríbete Comenta, dámela Eso no te cuesta nada Bye bye Se le fue la mano eh Yo sé que Estoy un poco ebrio Que va, esas mujeres grandes así son ñoñas Son cariñosas Son tiernas Tú me has traicionado, voy a tomar No le coja miedo Litras Y Romeo Junior va a terminar siendo huerfanito Y dile a la niña que su mamá fue una desgracia Falta de respeto, pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir Y bebo y bebo hasta morir Ah Y bebo y bebo hasta morir Ah Y bebo y bebo hasta morir Vemos a tu ab attractions Ata que termine el live Ya tu sabes Seguimos activos El catador Le affecting yo Estamos abiertos el micrófono Mierda Edita eso El combo de los 15 M American Música 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 Música